El Instituto Electoral de Coahuila, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y la Coparmex Coahuila Sureste, en conjunto con el Consejo Cívico de las Instituciones de Coahuila, AC, firmaron un convenio de colaboración para difundir el sistema Candidatos, Candidatas, Conóceles 2024. El hecho de poder elegir lleva implícito la capacidad de discernir, el tener opciones y poder, de acuerdo con nuestras preferencias, pues seleccionar a quien pensamos pueda desarrollar de mejor manera este encomienda. Desde 2022, en el reglamento de elecciones que rige todo el sistema electoral nacional, se incorporó esta obligación de transparencia para que de manera homogénea la ciudadanía conozca en igualdad de condiciones alguna información mínima respecto de las personas que se presentan a la candidatura. El funcionario agregó que la ciudadanía podrá conocer a través de Conóceles las opciones que tiene y seleccionar, de acuerdo a sus preferencias, a quienes puedan llevar a cabo mejor esta encomienda. Para Enlace 13 informó Christopher Banegas.